Durante el año 2018 no se tuvo ningún aumento en el servicio de transporte público. Es por eso que para este nuevo año 2019, gerentes de las diversas empresas legalmente constituidas y la Secretaria de Movilidad y Tránsito se reunieron, logrando así un aumento para el valor de cada pasaje en el servicio colectivo. En principio ayer nos enfocamos realmente en las tarifas, debido a que el año anterior no se habían incrementado, que por norma y por ley deben incrementarse, ya que el IPC incrementa la gasolina y más en este momento que la gasolina también dio un salto que no estábamos acostumbrados. Se tuvo en cuenta una serie de requisitos de estudios técnicos que se vinieron realizando. Por tanto, ayer llegamos al Consejo y socializamos con ellos, emitiendo hoy decreto. En cuanto a esto, en el aumento de la tarifa en 100 pesos de servicio aquí en Urbano, en el casco urbano de Ocaña. Para la ermita, lo que es el servicio colectivo, se aumentó 200 pesos, aguas claras 200 pesos, aguas claras 200 pesos. Y en cuanto al servicio individual, que son los taxis, se aumentó 500 pesos en la diurna, quedó por 5.500 y 6.000 pesos nocturnas. Lo que tiene que ver con las torres de cable Acacia, que son conjuntos que están un poco más retirados, también la tarifa se estableció por 6.000 pesos. Esto también ante el incremento del rodamiento de los vehículos. El transporte se ha generado a través de los precios, por ejemplo, las pólizas han incrementado en algunas empresas más del 20%. Ficamos satisfechos porque había que generar ingresos, vos como contador sabes que si no hay ingresos, pues la verdad que los gastos se aumentan y eso había generado una política perronia, que a veces piensa que prestar un buen servicio no subir precios, pero los costos sí suben y eso genera un desequilibrio financiero a los bolsillos del asociado y también a los mismos conductores y a las cooperativas en sí. Entonces estamos buscando que estos acuerdos se cumplan y que la Secretaría sea garante, como en otras ciudades, que si hay incumplimiento de rutas se tomen las medidas y sanciones que deben hacerse. Para los próximos días se tienen previstas futuras reuniones para llegar a algunos acuerdos que permitan tener a sí mismo un mejoramiento en el servicio que se viene prestando en el municipio.